y bueno muchachos si quieren obtener diamantes como yo visiten los enlaces que les dejo en la descripción de este vídeo donde encontrarán trucos consejos y tips para que puedan tener diamantes a su cuenta de free fire ello que mi gente como estamos bienvenidos a un nuevo vídeo de free fire muchachos en el día de hoy vamos a estar hablando de cómo ustedes van a poder reclamar los premios gratis así como ustedes lo oyen son gratis estas recompensas chicos de free fire en la gran final de la free fire lee como lo van a reclamar chicos pues en su perfil dentro del juego muchachos en colaboración con mi compañero chicos estamos sorteando tres pases élites de este mes de octubre como participar lo único que tienes que hacer es dejar tu like en este vídeo vea su último vídeo de mi compañero coméntalo muchachos y también van a poner su id muy importante poner su id en los comentarios del vídeo de mi compañero se los estaré dejando aquí arribita muchachos y eso es todo muchachos eso es todo a partir del 22 de octubre se estará anunciando a los ganadores bueno muchachos primero los voy a mantener en contexto muchachos para aquellas personas que no saben porque en realidad veo muchísimos comentarios de mucha gente que tal parece que no saben cómo reclamar estos premios cuando será la gran final cuando van a poder reclamar estos premios que hay que hacer y pues bueno los voy a mantener en contexto primero chicos free fire en sus redes sociales tanto como facebook twitter y otras redes sociales más está posteando chicos que la gran final de la free fire lee será el 24 de octubre pónganle ahí muchachos pongan un blog de notas apúntenle por ahí donde ustedes quieran el 24 de octubre es la gran final de la free fire lee que es lo que espera garena de nosotros básicamente entonces chicos como les digo en sus páginas o en sus redes sociales garena free fire postea estos premios muchachos apenas es como que la tercera parte aún falta la última parte que es el millón ahorita les voy a comentar lo que vamos a hacer muchachos básicamente es estar viendo la gran final de la free fire lee muchachos esto no quiere decir que lo vas a ver completo claro que no lo vas a ver completo lo único que tienes que hacer es pues asegurarte que se llegue a la meta específica primero la primera meta muchachos que free fire nos establece es que si se llega a las 250 mil visualizaciones en vivo no se están dando estos premios estamos hablando de 10 tickets de oro royal y 10 tickets de look royal diamante esto si se llega a esta meta en dado caso que se sobrepase y se llegue a la siguiente meta en este caso la segunda meta nos estaría regalando 10 tickets de look royal diamante y 10 tickets de incubadora vale chicos si se llega a las 500 mil visualizaciones en vivo ahora muchachos la siguiente o la tercera parte que ya se posteó de forma oficial esto lo pueden ver muchachos si se llega a 750 mil visualizaciones en vivo nos estarán regalando este mote que es gracias o reverencia creo de todas formas chicos por acá se los voy a estar dejando este mote no ha llegado para nuestra región es un emote nuevo muchachos lo vamos a poder reclamar gratis aquí se los voy a estar dejando chicos para que se den una idea como es este mote de reverencia o gracias como tú le quieras llamar este mote lo vamos a poder reclamar de forma gratis y por último muchachos como lo pueden ver aún falta la cuarta parte si se llega al millón de espectadores en vivo entonces muchachos una vez que se llegue es una vez que se llegue al millón de espectadores en vivo aún no nos dice desde luego garena que puede ser pero por acá yo les voy a estar dejando un ejemplo de lo que nos puede regalar si se llega a un millón de espectadores en este caso muchachos en las antiguas finales de la free fire lee estuvo regalando lo que fueron salas en este caso creo que fueron 10 salas nos estuvo regalando personajes o una skin nueva que no ha llegado para nuestra región y en este caso nos puede traer un token para reclamar tanto armas favoritas muchachos la arma que nosotros queremos o un token para accesorios en este caso paredes etcétera entonces eso fue regalos de la antigua final de la free fire lee pues desde luego ahora en esta nueva final nos va a traer más regalos muchachos actualizados así que estén pendientes en sus redes sociales muchachos como lo pueden ver aún falta la cuarta parte no obstante muchachos también free fire puede postear si se puede llegar a 2 millones de visualizaciones pueden ser más recompensas gratis chicos así que muy ojito por esa parte entonces muchachos todas estas recompensas una vez que se llegue a las metas de espectadores que free fire nos establecen en estas imágenes todos estos regalos automáticamente van a ir a nuestro perfil a nuestro correo de free fire entramos simplemente al juego vamos a la parte de correos y vamos a poder reclamar todas estas recompensas gratis nos estarán llegando a nuestro correo de manera gratis muchachos una vez que se llegue pues a los espectadores en vivo así que muchachos de esta forma lo vamos a poder reclamar entonces muchachos recuerden la gran final de la free fire lee será el día 24 de octubre así que muchachos pues bueno hemos llegado al final de este vídeo espero que les haya gustado recuerden como siempre dejar su mega épico like y suscribirse a este canal